Número 65. Las enseñanzas del jaguar. Sabiduría para recordar. Nuestros viejos abuelos no estaban ocupados construyendo fortalezas, murallas o artefactos para destruirlas. No estaban usando sus mentes para inventar armas o armaduras para la guerra. Tampoco estaban empeñados en grandes campañas militares o comerciales, o planeando nuevas rutas comerciales o planes de saqueo y sometimiento de pueblos vecinos. Esto es muy importante entenderlo y dimensionarlo para poder visualizar la sólida grandeza y el profundo humanismo de nuestra herencia. Educayotl hace.